Hola, mi nombre es Alfredo Donatera, soy odontólogo y en esta oportunidad quiero hablar contigo sobre fluorosis dental. La fluorosis dental es una de esas alteraciones al desarrollo del esmalte bien particular y si no la más conocida de todas, no solamente por parte del odontólogo, sino por parte del paciente. Se ha hablado durante muchos años sobre la fluorosis dental. Esta alteración en el desarrollo del esmalte tiene su causa en aguas de consumo con exceso de flúor, de flúor disuelto en el volumen de agua. Si yo soy adulto, yo consumo aguas con exceso de flúor disuelto, no voy a padecer de fluorosis. Este tiempo de riesgo está aproximadamente en los primeros 6, 7, 8 años de vida. Algo muy importante sobre la fluorosis dental es que el diente erupciona, o sea, hace aparición en boca completamente blanco. Me explico, el diente permanente, al cual yo me quiero referir, hace erupción a boca completamente blanco. Él no va a erupcionar a boca que le va a faltar algo de estructura dentaria, él no va a erupcionar a boca con un pigmento marrón, amarillo, negro, no, no, no. Él va a hacer erupción muy, muy blanco, opaco. Este esmalte tiene una característica que es un esmalte hipomineralizado, donde la solubilidad de él está alterada por lo que sucedió en el momento que se estaba desarrollando el esmalte. Y quiero comentar algo muy importante. En relación a los tratamientos, ¿qué puedo hacer yo como paciente con la fluorosis dental? Bueno, ¿qué me ofrecieron carillas? En la lista de soluciones, de tratamientos que la odontología ofrece para la fluorosis dental, si lo ponemos en orden, de último viable actualmente, año 2023, en el último puesto están las restauraciones. Hasta ahora yo no solamente he visto un paciente que alguien con conocimiento de la fluorosis dental haya realizado unas carillas dentales bien realizadas. No quiere decir que no exista. Es probable que exista otro, ¿no? Pero yo he visto nada más uno. Hay varios tratamientos que generalmente debemos combinar algunos tratamientos. Está la microabrasión, está la macroabrasión. No la microabrasión solamente, casi nunca o rara vez funciona sola, sobre todo el punto de vista económico, llámese costo para el odontólogo, costo para el paciente. Pero hay alternativas de tratamiento. Yo he visto y me han consultado muchos pacientes y he visto muchos comentarios en las redes sobre el blanqueamiento dental para tratar la fluorosis dental. Y yo quiero expresar con esto que sí es viable, escúchame bien, sí es viable, pero para una pequeña parte o porción de la población que padece fluorosis dental. Para aquellos estadios muy leves, en una clasificación que nosotros proponemos, proponemos que se utilice, ya ella está definida desde los años 70 del siglo pasado, ¿no? Que se llama TF. En esa clasificación nosotros creemos que se puede utilizar en los estadios 1 y 2, quiere decir en fluorosis muy leve o leve. Cuando la fluorosis pasa de esa clasificación en severidad, creemos que la fluorosis ya, que el blanqueamiento no va a funcionar en esos estadios de fluorosis para resolver el problema. De todas maneras, también quiero transmitir que con la fluorosis dental, si tú quieres que el caso quede lo mejor posible, generalmente vas a tener que combinar tratamientos. Inclusive a veces hasta algunas restauraciones cuando el paciente ya es muy adulto, porque este esmalte presenta cierta fragilidad y seguramente el paciente se va a presentar a consulta con algunas fracturas del esmalte. Esas son fracturas post-eructivas, o sea, después que el diente erupcionó, el esmalte porque fue sometido a fuerzas masticatorias que este emalte no toleraba, se fracturó. De manera que es probable que haya que hacer algunas restauraciones, yo no sé si pequeñas o grandes, eso depende de cada paciente. Pero existen algunas alternativas de tratamiento poco invasivas, muy efectivas y que van a entregar al paciente un tratamiento muy viable, desde no solamente desde el punto de vista de costos para los odontólogos, que es quien determina cuáles son sus honorarios, sino desde el punto de vista del paciente. Porque si tú ofreces, aparta las restauraciones, si tú ofreces una solución lejos de las restauraciones, estás ofreciendo tu colega a tu paciente, muy probablemente, escucha bien mis palabras, un tratamiento que a estos pacientes con fluoroces dental le va a durar toda la vida. ¿Cuándo tú has escuchado eso? Muy probablemente nunca. Pero en la literatura está demostrado, no solamente con artículos que hemos publicado nosotros, con artículos que han publicado otros colegas alrededor del mundo. Son soluciones para toda la vida. El paciente lo único que tiene que tener es buena higiene y supervisión por un odontólogo moderno y responsable de forma periódica. Para no tener problemas de inflamación ingival, acúmulo de biopelícula, buena alimentación, por supuesto, debe tener también el paciente. Entonces, quiero hacer énfasis, un tratamiento para toda la vida. Insisto, el blanqueamiento puede funcionar en estadios leves y como coadyuvante en otros tratamientos o para finalizar algunos otros tratamientos. Yo tengo fluorosis dental, me puede decir algún paciente, pero que tengo algunas manchas marrones, ocres o negras o crema. Sí, es verdad, cómo no. Al ser un esmalte hipomineralizado, es fácil que este esmalte sea pigmentado por los pigmentos propios de la alimentación o de los hábitos que tenemos diariamente. Entonces, los dientes van adquiriendo no solamente algunos colores crema, sino también colores muy intensos, como ya dije, amarillo o cremarrón, negro. Depende de la alimentación y hábitos que tenga el paciente. Entonces, ahí por supuesto se complica la identificación y diagnóstico, pero ya depende de tu nivel académico, profesional y de entrenamiento que tengas, tu colega, para poder identificar, diagnosticar y clasificar correctamente la severidad que presenta el paciente que tiene enfrente con fluorosis dental. Yo insisto en hablar mucho de fluorosis dental porque es una alteración del desarrollo del esmalte que va a aumento en el mundo y que yo creo, y es mi opinión personal, que nosotros como odontólogos no estamos haciendo prácticamente nada por resolver este problema a los pacientes que se nos presentan en el consultorio porque nosotros no podemos resolver el problema a nivel de aguas de consumo humano. No nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos inherencia en eso porque eso es un tema ya de estructura de cada país. ¿Por qué digo que va a aumento en el mundo? Porque existe cada día mayor estrés y mayor exigencia sobre los depósitos de agua dulce en el planeta. Cada día estamos perforando más pozos más profundos. Hay ciudades que hace 20, 30 años no tenían fluorosis dental. Hoy por hoy sí tienen fluorosis dental porque antes se perforaba a 20, 50 metros los pozos para obtener agua de consumo humano. Hoy por hoy se está perforando a 500 metros, 700 metros, 1000 metros de profundidad y por supuesto el agua es distinta. Entonces es algo para mí muy importante que comprendamos cuál es la relevancia que tiene la fluorosis dental para el paciente y la relevancia que tiene para la odontología porque la mayoría de los odontólogos están abocados a la odontología digital, hacer tratamientos de ortodoncia, rehabilitadores, pero a estos pacientes muchas veces se le hacen ofertas de tratamiento que son poco longevas, poco viables económicamente y además son muy mutilantes. Nosotros hemos demostrado o hemos mostrado y hemos demostrado en algunas oportunidades que los tratamientos que proponemos y que se propone en la literatura científica son completamente viables. Son bioseguros, están muy bien aceptados por parte del paciente por múltiples razones que ya de alguna forma ya expresé en este vídeo y que también son parte de la odontología moderna y responsable que nosotros queremos expresar e inculcar en el gremio odontológico y en los pacientes. Tratar de tener, de entregar un servicio que minimice el desgaste y la pérdida de tejido dentario y maximice la gerencia en salud. Así que una vez más te invito a suscribirte a este canal, activa las notificaciones, díselo a tus colegas que se suscriban y créeme que vas a encontrar mucha información de valor como esta.